¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el país islámico se busca consolidar el motor industrial de Venezuela. A pesar de las sanciones impuestas a nuestra nación, la patria de Bolívar sigue consolidando grandes convenios de cooperación con países hermanos para el desarrollo y la estabilidad económica del pueblo venezolano. ¡Suscríbete al canal! Grandes potencialidades de Venezuela, pero además de una diplomacia de paz que ha tenido Venezuela con países hermanos como lo es Irán. Y hoy también nos acompaña aquí en el estudio y queremos saludar de inmediato a la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez. Gracias, ministra, vicepresidenta, por acompañarnos el día de hoy. Porque esto es una expoferia que ya anunciaba el presidente en su momento, pero que además habla de unas muy buenas relaciones que sostiene Venezuela con un país como Irán. Y habla también de lo que quiere proyectar nuestro país. Quisiera que usted misma nos diga justamente cuál es el enfoque que se va a dar para esta expoferia que va a arrancar ahorita el 14 de septiembre en el poliedro de Caracas. Gracias, Verónica. Buenas noches a todo nuestro pueblo, en especial también a todo el equipo de BTV que nos acompaña el día de hoy. En esta oportunidad de compartir lo que va a ser la expoferia Científico, Tecnológico e Industrial Irán-Venezuela. El presidente anunció como parte de los acuerdos de nuestra gira por Euroasia una cantidad de acciones que vienen a apalancar el aparato productivo nacional en el marco de la diplomacia de la paz, pero también de la ciencia, el encuentro de los pueblos. Desde los conocimientos, desde los saberes, promover entonces las capacidades nacionales y reinventarnos y crearlo nuevo. En esta expoferia van a estar 84 empresas iraní, todas de base tecnológica, que están asociadas a la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología de Irán y vienen con una experiencia de unos 40 años de revolución islámica que parten desde el conocimiento y el rescate de su identidad y de fortalecimiento de sus capacidades productivas para construir bienestar al pueblo iraní. Nuestra experiencia hoy, a través de esta convocatoria que hemos hecho especial, es para el sector empresarial e industrial del país en las áreas estratégicas de los motores de la agenda económica bolivariana. En este caso ya tenemos 84 empresas iraní, como te comentaba, registradas que van a llegar en los próximos días a Venezuela y se instalan en el poliedro de Caracas en una exposición especial de ciencia, de tecnología y de industria de la ciencia. Además, teníamos 300 empresas venezolanas registradas para intercambios, para ruedas de negocios y para encuentros. ¿Cómo han sido registradas estas empresas? Fíjate, nosotros desarrollamos una plataforma inteligente a través de nuestras capacidades en materia de tecnología y desarrollamos entonces a través de un código QR toda una invitación para que las empresas nacionales se registren según las áreas de su competencia y el sector económico que desarrollan, agroindustrial, farmacéutico, insumos médicos, industria metalmecánica, petróleo y petroquímica, energía, hidráulica y en esta galería de capacidades técnico-científicas que ocurre el encuentro también con las empresas venezolanas. Las intenciones de negocio, las intenciones de complementariedad, las intenciones de alianza y también todo lo que tiene que ver con una agenda de inversiones especiales que viene para los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Este registro es muy sencillo, es un acto voluntario de cualquier empresa que haga vida en Venezuela y que busca allí en ese código QR, carga sus datos y puede entonces en la agenda de cada uno de los sectores económicos definidos aquí con las empresas iraní solicitar citas que inmediatamente se programan para 45 minutos de encuentro con la contraparte iraní. Yo le quiero pedir y aprovecho la oportunidad del equipo de producción, tenemos ese código QR, lo vieron ustedes ahorita en pantalla, pero vamos a colocarlo de inmediato en un espacio aquí en la pantalla para aquellas empresas y aquellos que tengan la voluntad de participar en esta expoferia, pero que además tienen la voluntad de seguir creciendo con el acompañamiento de los compañeros y las empresas iraní, pues ahí lo vamos a dejar en pantalla ponchado aquí de este lado, aquí mismito, para que usted escanea a través de su teléfono móvil, a través de su tablet y pueda ingresar. ¿Cuáles son las empresas venezolanas que pueden participar? ¿De toda categoría o únicamente las vinculadas, por supuesto, a la ciencia, tecnología e industria? No, de todas las categorías vinculadas a los 18 motores de la agenda económica bolivariana. La idea nuestra es que ocurra el encuentro para promover ecosistemas económicos que permitan la modernización de las industrias de base al conocimiento, promover una economía y una transformación económica nacional que haga de la ciencia y de la tecnología y la innovación un espacio para reinventarnos, para imaginarnos nuevos espacios, industria, por supuesto, creativa, industria que desde la territorialidad y las vocaciones de nuestro pueblo permitan fortalecer las capacidades productivas nacionales. Hoy estábamos analizando desde temprano y había más o menos 350 empresas nacionales registradas y con citas solicitadas y esto entonces permite una dinámica desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en un escenario que tenemos allí identificado de rueda de negocios, el encuentro. Pero además el seguimiento por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el seguimiento de todos los actores que están involucrados en esta agenda que tiene que ver con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Agricultura y Tierra, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Petróleo y Energía, con la Vicepresidencia Económica, con la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología y la idea es entonces acompañar a las industrias venezolanas a este encuentro, facilitar los procesos de transferencia tecnológica e inclusive identificar en qué puntos tenemos que generar planes especiales de formación. Que el proceso de encuentro económico también vaya acompañado de una política educativa que permita fortalecer los talentos nacionales. A la larga, por supuesto, que se distribuya en los próximos años. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que Venezuela debe empaparse de Irán frente, usted lo decía ya hace unos minutos, unos 40 años de Revolución Islámica? Bueno, nosotros estamos construyendo en este momento una política de seguridad energética nacional, como bien conoces, desde el desarrollo de nuestra industria petroquímica y nuestra industria petrolera, también el fortalecimiento de las energías alternativas. Venimos también desarrollando nuestras capacidades agrícolas. Hoy más del 80% del mercado nacional lo abastecemos a pulmón con nuestros productores, con nuestros campesinos y campesinas. Este proceso también tiene que, de alguna forma, impregnarse también de nuevos procesos tecnológicos que nos permitan una producción de alimentos sanos. Igualmente desarrollar la brecha que tenemos tecnológica en el sector farmacéutico. El día viernes sostuvimos una reunión con las cámaras que integran el motor farmacéutico nacional para invitarlos a participar, para compartirles la experiencia de las empresas que vienen de Irán con desarrollos tecnológicos en materia de bioinsumos, en materia de bioequivalentes, de biosimilares, todo lo que es la biotecnología aplicada a la salud, también para definir una ruta oncológica nacional, para fortalecer la medicina nuclear en Venezuela, para la ruta oncológica venezolana. Y este proceso va acompañado de las autoridades regulatorias del Ministerio de Salud. Tenemos en este momento científicos haciendo pasantías en Irán en materia de biología y proteómica del cáncer, que tiene que ver con las proteínas que se desarrollan durante los procesos oncológicos. Estos científicos del IBI, de la misma forma que están hoy en el Instituto Royan, gracias a la agenda que nos ha permitido el presidente Nicolás de intercambio y fortalecimiento de alto nivel científico-tecnológico para Venezuela, estamos invitando a científicos iraní a incorporarse al Centro de Medicina Regenerativa en el IBI, en donde hemos realizado el primer trasplante de células madre de córnea, el primero en Latinoamérica, y que avancemos entonces en la construcción de nuevos ecosistemas económicos de base al conocimiento. Se han realizado aquí en los últimos años varias expos, varias ferias, que también apuntan hacia lo mismo y hacia crear vínculos con otros países hermanos, con países aliados, con países que quieren también invertir y conocer un poco más de Venezuela, sus potencialidades y, por supuesto, un tema de intercambio también en materia de ciencia y tecnología. ¿Cuál es la diferencia de esta expo y este encuentro binacional Irán-Venezuela? Bueno, tenemos que construir confianza, antes que todo uno se relaciona por un elemento de confianza, de interés mutuo, de sentirse par, y eso es lo que queremos construir también con esta feria. Además de esto, Irán tiene una particularidad, el 50% de su población es menor a 40 años, se parece mucho a nuestra población, y están orientando vocaciones hacia las áreas productivas y tecnológicas, que es también lo que nosotros tenemos como instrucción de desarrollar en los próximos décadas de nuestro país. Entonces, esas similitudes nos permiten también conseguir puntos en común, que nos permiten identificarnos, además también, la experiencia de vivir las sanciones, y hacer de las sanciones una oportunidad para el autodesarrollo, para el desarrollo endógeno, para emanciparnos también desde el punto de vista de la producción nacional, de generar el encuentro de las cadenas productivas y la complementariedad desde el punto de vista empresarial. Además del acompañamiento que tenemos que fomentar también desde los centros de investigación y las universidades. Esto lo ha generado perfectamente Irán, Irán ha generado el intercambio académico, científico e industrial que permite fortalecer y llevar a una industria de la creación. Esa industria de la creación se hace de la innovación también, y tiene una población joven vinculada a esto. Entonces hay muchos puntos en común que podemos nosotros explotar, que podemos nosotros desarrollar también de esa experiencia desde nuestra propia definición también de desarrollo. Una de las cosas también que surgieron o que dieron como la base para la creación de nuestra expo, es sin duda, y lo veíamos en pantalla, las imágenes del presidente en esta gira, que tenía muchísimo tiempo el presidente sin hacer una gira tan importante como fue esta que realizó este año 2022. Irán fue uno de los puntos en donde estuvo el presidente, y en donde el intercambio y el acercamiento fue importante, fue interesante. Los iraníes, ¿qué buscan y qué esperan también de la República Bolivariana de Venezuela, de las empresas que hacen vida aquí? Bueno, encuentran por supuesto un pueblo dispuesto a conocer, un pueblo dispuesto al encuentro, un pueblo de paz, y así lo somos, un pueblo que está ávido también del intercambio del conocimiento, y eso es a diario, esos son mensajes, llamadas, invitaciones. Tenemos en este momento también un grupo de 40 personas iraníes, desde el punto de vista del sector farmacéutico y médico, acompañándonos en unas inspecciones para los equipos médicos venezolanos, para recuperar la plataforma de estos equipos médicos, y ahí estamos construyendo por supuesto el intercambio y la solidaridad. La diplomacia de paz, el mundo multiplo, y además que uno piensa que somos países y pueblos equidistantes, pero tenemos un punto que sin duda nos conecta en relaciones, y nos conecta también en vivencias históricas, y uno de ellos es el tema de las sanciones. Vamos a ir a una pausa, nosotros vamos a dejar por supuesto a la vuelta el código QR, porque estamos seguros que a esta hora también muchas personas y muchas empresas interesadas pueden sumarse a esta expoferia que va a iniciar este próximo 14 en el Poliedro de Caracas. Vamos a hacer una pequeña pausa, ministro, ya venimos con más. Un espacio para desarrollar y afianzar cooperación, intercambio, e impulsar las nuevas potencialidades productivas de diversificación y exportación del país. Escanea el código QR, regístrate, y participa en las ruedas de negocio. Un espacio para desarrollar y afianzar cooperaciones productivas de diversificación y exportación del país. Bien, continuamos en este programa especial, ministra, hablando sobre esta expoferia científica, tecnológica e industrial que se realiza entre estas dos naciones hermanas, Irán y Venezuela. Mucho tiene que aprender Venezuela de Irán, pero también tiene mucho que mostrar nuestro país sobre estos avances en materia de ciencia, de tecnología, de innovación, de industria, desde todos y cada uno de las áreas en las que ha avanzado, sin duda alguna, nuestro país. Pero también Irán, por supuesto, como país invitado a nuestra casa, tiene muchísimas potencialidades en el área tecnológico, muchísimo avance en el tema tecnológico, que fue además, digamos, calificado también por el jefe de Estado como una gran potencia en esta materia, y por ello la necesidad también de Venezuela de acercarse a Irán. Vamos a dejar que la gente conozca un poquito de estos avances tecnológicos que tiene Irán y que, por supuesto, viene a ofrecer también para todas y las empresas interesadas que se deben conectar a través de este código QR en esta expoferia de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a ver el siguiente material y luego seguimos conversando con la ministra Gabriela Jiménez. Irán es una república islámica del Golfo Pérsico, Arábigo, con sitios históricos que datan del Imperio Persa. A pesar de las limitaciones y presiones impuestas por los Estados Unidos, esta nación ha logrado crecer con mayor rapidez en el campo científico y tecnológico. Sectores de suma importancia para el desarrollo y la economía del país. Irán se convirtió en uno de los países pioneros en el sector aeroespacial cuando en el año 2009 lanza por primera vez un satélite de fabricación propia llamado Omid. Y asimismo entra en el reducido club que cuenta con dicha capacidad. No podemos olvidar, el primer cohete iraní que fue lanzado con éxito en el 2013 con un mono a bordo y después establece un segundo lanzamiento, una vez con un hombre al espacio. En el campo de la biotecnología, esta nación se encuentra entre los cinco países del mundo en el ámbito de la investigación y la tecnología de células madres. La nanotecnología es todavía muy joven en todo el mundo, pero este país ha logrado avanzar bastante y hasta ha logrado aplicarla en más de 10 industrias. Irán sigue y seguirá avanzando en lo tecnológico y científico. Bueno, ahí un pequeño resumen de todo lo que ha hecho Irán, pero sabemos que tiene muchas más potencialidades que vamos a estar descubriendo los venezolanos porque si bien el acercamiento que hizo el jefe de Estado junto a su gabinete fue importante, los venezolanos también nos interesa conocer y saber todo ese avance científico-tecnológico, pero además cómo al venezolano que nos está viendo, a la madre venezolana, a la familia venezolana le cause el interés de que las empresas iraní también vengan a Venezuela para estrechar los lazos de cooperación, para aprender nosotros de ellos, ellos de nosotros también y cómo nos pudiera favorecer en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Fíjate, la expoferia va a estar abierta a todo público, las ruedas de negocio están orientadas a los sectores económicos productivos, productivos, empresas, industrias y sobre todo que ocurra el encuentro entre los pares, el motor económico farmacéutico con su par iraní, el motor económico agroindustrial con sus pares iraní, el motor económico petroquímica con sus pares iraní y que ocurre entonces ese encuentro, ese encuentro se facilita por supuesto en un espacio adecuado para ellos, pero que además puede estar asistido por el Ministerio de Ciencia y por las contrapartes iraní, la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología acompaña también esta experiencia desde Irán y nosotros queremos ir construyendo entonces esos ecosistemas de intercambio, procesos de formación, procesos de transferencia tecnológica y de inversión que nos permitan modernizar también la industria nacional. Ahora, hay un tema importante porque la gente cree que hablar de ciencia, que hablar de tecnología es algo como muy distante y lo tenemos también en el proceso de la ciencia, el proceso social de la ciencia. ¿Cómo se come eso? La ciencia es un proceso social, como otros procesos como el educativo, como la política también, como la cultura, la ciencia también forma parte de nuestra cultura. Y entonces ya no está aislada, la Revolución Bolivariana sacó la ciencia del tubo de ensayo donde estaba escondido con los mesones y con nosotros los científicos y nos puso en las comunidades. Y nos puso en las aulas de clases, nos puso en las calles, nos puso a repensarnos, nos puso a contrastar la realidad, a construir comunidades de conocimiento, que es un elemento completamente diferente porque llama a la multidisciplinariedad y a la transdisciplinariedad. Y entonces ahí no es solo el científico aislado o el médico, sino que también están las comunas, los espacios comunales, los consejos de campesinos, los consejos de pescadores y una experiencia que hemos construido que es un ecosistema hoy económico, productivo, es la alianza científica campesina en el marco de la semilla de papa, por ejemplo. Esa es una experiencia exitosa que hoy está en 17 estados del país y lo ejecutan los campesinos, acompañados por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Ciencia, por el Ministerio de Comunas. Pero es un hecho y es un proceso social, económico exitoso para Venezuela. Las comunas también están invitadas a participar porque la economía comunal forma parte de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. A conocer, a ver en esa galería, en esa exposición, los productos que son de interés para nosotros, para el sector agrícola, para el sector químico, para el sector metamecánico, que nos inventamos entonces también, como nos ha dicho el presidente Nicolás, construir lo nuevo. Esta es una tarea de construir lo nuevo. Desde la diplomacia de la paz, la diplomacia de la ciencia, desde la territorialidad, construir comunidades de conocimiento y aprendizaje y de producción que son fundamentales para el país. Eso es importante porque aquella persona que nos esté viendo en casa diga, oye, yo no tengo una gran empresa, pero tengo el interés de conocer, de fomentar en mi comunidad, bueno, ¿por qué no? Un acercamiento también con ese tipo de conocimientos que tienen los compañeros de Irán. En esta expoferia solamente están invitadas, digamos, las empresas de nuestro país constituidas para cada área, o también ese acercamiento pudiera darse, por lo menos para la experiencia educativa y la transferencia educativa. Sí, fíjate, vamos a tener una ruta de jóvenes de las escuelas técnicas que están adquiridas en la historia de Educación que van a estar visitando la feria. Uno, para qué ocurra ese intercambio académico. Vamos a tener una sala dispuesta de seminarios científicos y tecnológicos y los nuevos desafíos para los diferentes motores de la agenda económica bolivariana con un horario especial y vamos a tener actividades culturales en el horario de la tarde. Es decir, la expoferia está abierta a todo el pueblo venezolano. Es un gran encuentro entre dos países que parte del elemento de la ciencia, pero como proceso social que nos une a todos. Y el tema de la juventud y el tema educativo, estamos próximos a iniciar clases. ¿Cómo se prepara también el gobierno bolivariano para motivar? Porque todo tiene que partir desde las aulas de clase. Incluso convertir a Venezuela también en una potencia científica tecnológica y que siga fortaleciéndose viene también de ese interés de los chamos, de los más pequeños, que a medida que vayan creciendo se vayan interesando en la ciencia y no la vean como ese ente extraño y aislado, sino más bien como parte de su dinámica educativa. ¿Se apuntará no solamente con esta expoferia, sino con otros procesos de intercambio a los más pequeños? Sí, fíjate, la UNESCO está llamando a los procesos de transformación educativa del mundo. Venezuela también se pone en la misma tarea. El Ministerio de Educación, la ministra Llerice Santaella y todo el equipo del Magisterio está construyendo esa vuelta a clase. Desde la recuperación de la infraestructura, que venimos trabajando con las bricomiles, hasta los procesos que tienen que orientar las vocaciones de nuestra juventud para las carreras que son los desafíos del nuevo momento que estamos viviendo como humanidad, de la producción, de la innovación, de la creatividad, pero que parten de nuestra propia definición de desarrollo, de progreso para el pueblo venezolano, de nuestra territorialidad, de la identidad venezolana, de nuestra cultura y cosmovisión. No es el desarrollo imperialista que ha promovido el capitalismo y que debasta la vida y que atenta contra la vida diaria, sino es un desarrollo que promueve el encuentro, la construcción en comunidad, la solidaridad, el bienestar común y que tiene elementos definitivos completamente diferentes de las relaciones que ocurren entre los trabajadores y los empresarios. Nosotros también invitamos a los trabajadores de los diferentes sectores económicos del país a visitar la feria. Claro, para que además se apropien de toda esa información. Unos ejemplos, ministra, que usted pueda darle al pueblo de Venezuela de verdadera independencia y caminada hacia una verdadera independencia en lo científico, en lo tecnológico, en lo industrial, que pueda partir una vez culmine esta feria física, pero que quedan esas intenciones de negocio y esos intercambios de saberes. Fíjate, nosotros para la semana del 10 de octubre ya tenemos un intercambio que está planificado y que el presidente desde la visita por Euroasia nos instruyó, que era organizar un intercambio de nuestros jóvenes entre tercero, cuarto y quinto año de bachillerato a conocer la experiencia de Irán. Entonces estos jóvenes de diferentes regiones del país que han sido formados en nuestro sistema educativo van a salir unos 15 días a Teherán, van a estar compartiendo allí esos 15 días y van a asistir al Congreso Nacional de Nanotecnología de Irán, que es el cuarto país del mundo en nanotecnología. ¿Para qué? Para que ocurra ese acercamiento con esas experiencias tecnológicas, para una actividad fraternal de intercambio también con los jóvenes iraní y hacer de la ciencia ese elemento que nos estimula, que nos da esperanza, que nos parece divertida, que nos estimula la curiosidad. Eso es algo que tenemos en la agenda para los jóvenes. También venimos construyendo para los científicos y para los profesionales una agenda de intercambio. También el presidente nos instruyó invitar a científicos, invitar a profesionales para que ocurran también el encuentro con los colegas venezolanos, con los homólogos. ¿Para qué? En áreas que son definitivamente importantes, que tienen que ver con la salud. Hoy, por ejemplo, Irán se autoabastece de medicamentos e insumos médicos en un más del 90%. ¿Cómo aprender nosotros esa experiencia? ¿Cómo construir nuevamente los ecosistemas industriales desde el conocimiento que permitan que tengamos también múltiples empresas en el parque industrial venezolano que hagan investigación, que hagan desarrollo para la salud del pueblo venezolano? Esos son los desafíos que tenemos en este encuentro, que debe convertirse en una gran alianza científico-tecnológico-industrial entre nuestros pueblos y que sobre todo va a ser una experiencia de intercambio y que usted venía un intercambio cultural. Yo imagino que además todas las empresas venezolanas estaban así, pues, a la expectativa para conocer y para nutrirse de esa experiencia iraní. Pero yo le voy a dejar una pregunta porque vamos a ir al corte, a la pausa, pero ¿qué lleva Venezuela? Porque nosotros también hemos avanzado muchísimo en ciencia y tecnología, en innovación, en industria, en agricultura y estoy segura que Venezuela también tiene muchas cosas que mostrar Irán y que Irán les va a llamar la atención y va a decir oye, me interesa y por eso vienen a Venezuela y por eso van a estar en esta expo de feria. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a conocer cuáles son algunos de esos avances que hemos tenido en nuestro país y que por ello también se acercan a nosotros los compañeros de Irán. Pausa y ya venimos. Programa especial. y los invito desde ya un parque científico tecnológico, el primer parque científico tecnológico industrial de Venezuela que lo vamos a construir en los altos mirandinos y va a ser un portento de articulación de todas las instituciones científicas y tecnológicas aplicando su conocimiento al desarrollo, a la producción, a la generación de bienes y servicios. Ministra, yo había dejado una pregunta al aire pero este sonido del presidente me obliga a recoger esa pregunta por ahora y preguntarle cómo va esta solicitud del presidente de esa construcción del parque tecnológico en Venezuela. Sí, bueno, dando continuidad por supuesto a la política del comandante Chávez en el plan de la parque están definidos los parques tecnológicos industriales como espacios de creación, de encuentro que también van hacia la mirada de las necesidades puntuales de modernizar la industria, de crear y el parque industrial vincula el desarrollo científico con las necesidades industriales. Entonces los científicos desarrollan los proyectos que las empresas requieren para modernizar para innovar, para mejorar procesos productivos para desarrollar nuevas capacidades. Ese proyecto ya está en ejecución el presidente Nicolás lo instruyó y creemos que Dios mediante y la Virgen Santísima para finales de este año, presidente y el pueblo venezolano va a contar con su parque tecnológico y una inauguración como merece, por supuesto de hecho con los trabajadores de la ciencia y la tecnología del país. Me encanta, o sea, este 2022 promete también este tema científico-tecnológico ahora sí retomo la pregunta de nuestras propias capacidades de nuestras propias empresas y las voluntades de los venezolanos. Le había dejado una pregunta al aire y es justamente, ¿qué tiene Venezuela que le pueda interesar a los iraníes? Bueno, tenemos una oferta exportable que se ha ido construyendo como parte de uno de los motores de la agenda económica bolivariana que es el motor exportación en donde identifica nuestras capacidades y cualidades en diferentes rubros y sectores económicos. Además de la oferta exportable que va a estar en exposición y en galería, disponible también para el intercambio tenemos todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico de INTEBEP que es el Instituto de Tecnología e Investigación Petrolera de Venezuela que está escrito, por supuesto, a PDVSA. Ahí tenemos una serie de desarrollos tecnológicos y de patentes y de nuevos productos que queremos mostrar a la comunidad científica nacional e internacional. Además, como te dije, el Centro de Medicina Regenerativa para avanzar también en nuevas tecnologías para la salud. En Venezuela es un espacio que queremos intercambiar con Irán de formación y de desarrollo de políticas públicas y de tratamientos médicos para el pueblo. Ahí trabajamos con todo lo que es Cédulas Madre. Venimos trabajando también en propuestas que tienen que ver con experiencias y nanotecnología. Nosotros hemos desarrollado también nuestros nanofertilizantes, nuestros nanoproductos para desinfección. Cuando inició la pandemia, eso es también experiencia que queremos mostrar y compartir, no solo para el intercambio del conocimiento, sino la oportunidad de comercio y negocio. Y nuevamente, la formación del talento humano es fundamental para renovar allí las capacidades humanas. Venimos trabajando también con el sector agrícola. El Ministerio de Agricultura tiene toda una agenda de inversiones para Venezuela, de exportación y de desarrollo en conjunto. Entonces, eso también va a estar disponible. También venimos trabajando con todo lo que es el motor industrial. Ahí el Ministerio de Agricultura tiene también una serie de productos disponibles para la exportación y proyectos para desarrollar en conjunto. Y el motor automotriz, también bajo la responsabilidad del Ministro Ramón Velázquez. Ahí también hay anuncios importantes que vamos a trabajar durante esta feria que nos va a unir más como pueblo y que va, por supuesto, a garantizar el sueño del Comandante Chávez, que nosotros como venezolanos veamos otro horizonte, veamos a Asia, veamos a los surgobales y que, por supuesto, podamos construir bienestades de un mundo multipolar. Nosotros conversábamos ahorita en la pausa que las personas pueden ver también esta expoferia como algo como muy lejano, por el tema industrial, por el tema automotriz. Pero tenemos el tema de la agricultura y que Venezuela representa dignamente el tema de la agricultura, el tema del chocolate, del cacao. Esas son quizás unas grandes potencialidades que tenemos en el país y que Irán estará encantado de conocer. Y de probarlas y disfrutarlas. Una de las tantas cosas. ¿Cómo se preparan, entonces, las intenciones de nuevas empresas? ¿Se plantea quizás la creación de empresas binacionales, bilaterales o el fortalecimiento únicamente de nuestras empresas con estos conocimientos de Irán? Fíjate, ya hay, como te comenté, 300 reuniones de negocio que dan oportunidad a todo ese abanico y a otras formas de generación de complementaria y de conocimiento y de intercambio comercial. Eso va a marcar muchísimo la pauta en esta agenda de intercambio comercial y intercambio científico-tecnológico y probablemente nos quedemos acelerados todos con las citas que están pidiendo a cada rato las empresas. Pero ellas van a marcar, inclusive, otro camino, otro sendero de encuentro. Allí los empresarios y los inversionistas van a definir los elementos también de la complementariedad y la cooperación. Entonces, esto nos va a dar un abanico de posibilidades y oportunidades, una diversidad importante de encuentro y de cooperación. Aquí arriba sigue el código QR para aquellas personas interesadas. Me gustaría que explique cómo es el proceso para aquellas empresas, esas 300 empresas que ya se han inscrito, empresas venezolanas, cómo se conocen. A través de este código QR, a través de una página en Internet, cómo es ese proceso para crear esa vinculación de negocios entre Venezuela y Irán? Fíjate, apenas tú hagas el registro, descargas el QR, te va a salir para que ocurra el registro de la empresa. Con tu correo electrónico y tu clave, inmediatamente se desarrolla un usuario. Ese usuario va a tener los datos de la empresa venezolana. Y esa empresa venezolana registrada se puede pasear por toda la galería de las empresas iraní y solicitar la cita según su interés. Cuando entre al portal de esa cita, ahí vas a tener que se desglosan los catálogos, la naturaleza de la empresa, su página web y sus productos de interés. Tú puedes solucionar un producto de interés y a esa cita, entonces estarían en discusión esos elementos. En esa discusión va a ocurrir entonces unos 45 minutos en la sala de negocios. Vas a estar con tu par iraní, se establecen los acuerdos y el seguimiento queda por parte de la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología de Irán y la Vicepresidencia nuestra de Ciencia y Tecnología, Educación y Salud. Y ustedes van a hacer el seguimiento constante. Claro, para que ocurra el encuentro. Además, vamos a tener otras oportunidades como los seminarios que van a ser simultáneos durante la expoferia y además vamos a tener el encuentro de seguimiento por parte de científicos venezolanos y equipos administrativos para que estos acuerdos que ya se tengan preestablecidos gracias al interés que demuestra una empresa venezolana o que demuestra una empresa iraní puedan concretarse. El acompañamiento posterior a esta feria, porque quedan estos acuerdos, quedan estas intenciones de negocio, pero eso puede marcar el rumbo sin duda de un nacimiento importante bilateral y binacional entre Venezuela e Irán y entre las empresas venezolanas, el sector privado también de Venezuela en Irán. ¿Ustedes como gobierno bolivariano prestarán ese acompañamiento constante o digamos una vez que se creen los negocios pues continúa la empresa ya en una relación directa? Viste, existe una comisión binacional Irán-Venezuela establecida inclusive desde la gestión del comandante Chávez. El presidente Nicolás le da la continuidad a ese proceso de encuentro y de nuevo horizonte para Venezuela y el encuentro positivo con otras naciones. ¿Qué hacemos nosotros como gabinete y como gobierno bolivariano? No. Vamos inmediatamente al acompañamiento. Asistimos que ese encuentro comercial, que esa alianza se establezca, que lo que requieran del Estado esté allí para nutrir la actividad y acelerar los procesos que sean necesarios acelerar o catalizar y además vamos a tener una taquilla única con todos los servicios que presta la República para el registro de empresas, las actividades que tienen que ver con el Saren y todos los permisos que tienen que ver en material, inclusive también de tributos. Entonces allí las empresas iraní y los inversionistas van a tener el acompañamiento también con esta taquilla única. Es generar un nuevo ecosistema para que se den los procesos económicos desde base de conocimiento. ¿Qué saldo político deja esta expoferia? Yo creo que te deja un saldo interesante desde el punto de vista geopolítico. Además del encuentro de las dos naciones y de los pueblos, de las comunidades empresariales, de las comunidades científicas, de los jóvenes, de los inversionistas, pero sobre todo de la paz. De dos países que a pesar de las sanciones viven en paz y construyen bienestar para su pueblo. Y han construido relaciones y cooperación, lo decía usted, ministra, desde incluso el comandante Hugo Chávez. Queremos revisar y tenemos un material que ha preparado el equipo para revisar justamente cómo han sido esas relaciones bilaterales que sostiene Venezuela con Irán. Lo vamos a poner de inmediato en pantalla para compartir junto a todos ustedes algunos de los acuerdos de cooperación que se han suscrito entre Irán y Venezuela, la conformación de un frente de apoyo estratégico por 20 años, así como la reactivación de los vuelos directos Caracas-Terán a fin de promover el turismo entre sendas, arenas. Eso fue reciente, digamos la reactivación de este vuelo directo Caracas-Terán. También la cooperación a nivel energético, también en el tema petrolero, en el tema gasífero, en las refinerías y por supuesto petroquímicas que va a ser un área importante y estratégica para esta expoferia que se va a iniciar este próximo miércoles, así como la cooperación a nivel financiero y también en el tema de la defensa que ha sido importante para el acercamiento entre Irán y Venezuela. Una cooperación integral de relaciones comerciales múltiples en sus diferentes áreas y sectores, así como en la ciencia, la tecnología, la agricultura y el transporte y la cultura, que es uno de los temas, digamos, centrales para esta expoferia que se va a iniciar este próximo 14. Se extenderá por cuatro días. Posferia, ¿qué pensamiento, qué visión tiene Gabriela Jiménez como ministra de Ciencia y Tecnología, como vicepresidenta sectorial de esta área para la potencialidad de Venezuela y sobre todo de los científicos, de ese pueblo que también construye a través de la ciencia en su comunidad pues unos avances desde lo mínimo pero que cada aporte cuenta para hacer de Venezuela por supuesto un país que siga el rumbo y la senda de la libertad y de la liberación. Bueno, ya hemos construido el intercambio científico y tecnológico, tenemos investigadores de Libia en Irán. Recientemente, para el mes de pasado, estaban unos científicos iraní acompañándonos también a nosotros en los espacios de investigación. Seguimos construyendo, por supuesto, todas las oportunidades que tienen que ver con los avances de intercambio pero además de este encuentro económico, además de este encuentro científico que se encuentre en la juventud, que se encuentren los procesos educativos, las universidades y los centros de investigación, hacer el seguimiento a todos los proyectos que ya hemos firmado que tienen que ver con construcción y además fortalecer la política de exportación nacional que nos permita abrazar desde la ciencia y la tecnología que requieren nuestras empresas para nosotros entonces impulsar con el conocimiento nacional, con la técnica venezolana, esos procesos. Yo creo que es una tarea y un espacio definitivo para la construcción de bienestar común. Es un encuentro cultural, es un encuentro del conocimiento, es un encuentro económico y es un encuentro de dos países que quieren definitivamente vivir en paz y que han construido paz a pesar de las sanciones. Y el tema de la exportación la gente quizás no lo ve como o no le da el nivel de importancia, pero es sumamente importante porque Venezuela está bajo un bloqueo, un bloqueo que ha sido injusto para nuestro país pero eso ha evitado que desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista científico, Venezuela adquiera ciertos insumos, adquiera ciertas piezas, pero aquí se abre digamos esa brecha importante porque se tiene también el acercamiento cultural y de experiencia histórica que viven ambos países. Es entonces el inicio de digamos un camino que ya venía construyéndose desde el comandante Chávez pero que se va a fortalecer para esa amplitud y esa mejoría en las cosas que a lo mejor la gente ve por poner ejemplos del metro de Caracas o ciertas infraestructuras o ciertos detalles en temas farmacéuticos y de salud. ¿Es esta la posibilidad de seguir avanzando hacia esa visión? Sí, es la posibilidad de construir lo nuevo como dijo el presidente Nicolás de hacer las sanciones una oportunidad para el desarrollo productivo, de ver hacia adentro y abrazarnos todos con la capacidad y la vocación del trabajo que caracteriza al pueblo venezolano, de generar las vocaciones en nuestra juventud para las carreras que tenemos que establecer para el crecimiento económico y productivo, de pensarnos en un nuevo horizonte, de construir comunidades de saberes, conocimientos y de tecnología, de promover la innovación como un hecho cotidiano en el pueblo venezolano, de crear, de que no solo es algo que hacen los científicos, el sistema nacional de ciencia y tecnología gracias a nuestra ley orgánica de ciencia establece que el sistema está conformado por industrias y empresas, centros de investigación y universidades, pero también por las instancias del poder popular, todos estamos invitados a la creación y a la producción y qué mejor que hacerlo en conjunto con un trabajo digno y gracias al gobierno bolivariano esa es la tarea que estamos desarrollando y que el miércoles tiene una gran fiesta de encuentro, de saberes, de cultura y de desarrollo productivo. ¿Abierta a todo público? Abierta a todo público. ¿En qué horario va a estar abierta la feria? Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, ¿va a estar ahí? ¿Cómo están los preparativos? Estamos en domingo, es el miércoles. Estamos instalados ya en el poliedro, estamos despachando desde el poliedro, tenemos todo el equipo con la puesta en escena de todas las exposiciones, de todos los stands y bueno, va a ser una actividad maravillosa, nos merecemos además. ¿Ha dormido bien, ministra? Porque a lo mejor no va a dormir en los próximos días. He dormido soñando con todo lo que podemos lograr. Nosotros abrazamos la utopía y la convertimos en realidad. Y bueno, y vamos a estar aquí con los brazos abiertos para recibir a los compañeros de Irán, esa comitiva que va a venir y va a llegar a nuestro país para también ofrecer datos y avances importantes y nosotros dispuestos no solamente a captarlos sino también a ofrecer todo lo que hemos hecho en Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Creemos profundamente además que la necesidad de mejorar desde lo interno y de formar y crear desde nosotros mismos con nuestras experiencias y acercarnos a los pueblos que parecen distantes, que parecen diferentes pero que en el fondo no son tan diferentes sino que hemos vivido historias similares. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Aquí está el código QR. Igual vamos a estar constantemente en los diferentes espacios de Venezolana de Televisión colocando este código QR para que las empresas desde hoy hasta el miércoles pues tengan esa posibilidad de escanear, de inscribirse, de crear esas intenciones para acercarse a las empresas iraníes. Muchísimas gracias ministra por haber venido a ustedes por su atención a todo el equipo por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Siga en sintonía de la programación que le ofrece Venezolana de Televisión. Feria Científica Tecnológica Industrial Irán-Venezuela Poliedro de Caracas del 14 al 18 de septiembre Un espacio para desarrollar y afianzar cooperación intercambio e impulsar las nuevas potencialidades productivas de diversificación y exportación del país. Escanea el código QR Regístrate y participa en las ruedas de negocio. Programa Especial